Nadie sabe si tu idea va a funcionar o no, al final lo que muestran son los resultados, la atracción y en una etapa temprana 100% el equipo fundador. Oye, ¿cuántos acabaste pichando y cuántos te invirtieron? Al final creo que piché como con más de 120, o sea, literalmente yo me dedicaba, o sea, me acuerdo que ahí todavía estaba, todavía no hacía el dropout, o sea, entonces era de, en clases me salía literalmente como a las 10 de la mañana y me iba a la Biblio y ahí estaba yo en meetings de que con el investor y pichando y el deck, entonces toda la gente ahí atrás de que, ¿qué está haciendo este vato? Realmente de esos 110, 120 personas que ahí hablé, al final cerramos como a 15, o sea, de ellos. Un buen resultado. Realmente eso fue como la primera experiencia que me tocó del levantamiento de capital, y de ahí aprendí muchas cosas, o sea, ahí pues justo aprendí que las relaciones al principio como emprendedor es lo más importante y de hecho hay una frase que dicen mucho en Silicon Valley de tu network es realmente tu red de contactos con las que tienes, ¿no? Entonces...